A raíz de la fuerte ola invernal y como bien sabemos que nos han tapado el chorro de carregato y el chorro de los arrastres, esta comunidad está sufriendo. Esta denuncia es el reflejo de la crisis que están viviendo cientos de damnificados en varios puntos críticos del país debido a las fuertes lluvias. Tragedias a las que se les han invertido más de 11.4 billones de pesos desde hace 10 años para la creación de obras con el fin de reducir los riesgos y desastres, pero que para la Contraloría General de la República no se ve ningún avance. Entre el 1 de enero del 2021 a 30 de marzo del 2022 se reportan cerca de 8.756 emergencias, se han decretado 1.038 calamidades, se han podido identificar cerca de 297 fallecidos, 1.121.000 damnificados, una afectación del 78% de la mayoría de los departamentos. Megaproyectos como el Canal del Dique, La Mojana, Gramalote, Jarillón de Cali y el Río Fonse no se han concluido según el ente de control. La Unidad Nacional de Estudios en la Ried ha identificado 255 proyectos para la reducción y la mitigación con inversión en el orden de 3.3 billones, donde solamente se han concluido en 44 proyectos. La Contraloría General continuará realizando un seguimiento a los dineros invertidos para la atención de emergencias y desastres, a fin de que los recursos invertidos no sean solamente para la atención, sino que también para la prevención y mitigación. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.